Virus decidirá c***se encima de marieta, c***se en su cara, es pután de c***a con di***a explosiva ¿Te has sentido alguna vez como un enano que tiene problemas psíquicos? ¿Quizás como un señor enfermo mental sin moral alguna que le gusta ver lo peor del mundo? ¿Quizás como una niña desvalida la cual todo el mundo debe abusar de ella? Si te has sentido así alguna vez es porque ya has comprado en InstaGaming Así que te recuerdo que nuestro enlace está en la descripción además del sorteo mensual Muy buenas a todos, somos Rotin y Síncope Muy buenas Y hoy tenemos que hablar de Petsnauts, Derd, Mensclicate Pues si, ha vuelto al canal nuestro gran amigo Marian Dora Esta vez con una de sus películas más actuales Plaga de la Humanidad Película de 2018 y que por desgracia es la última que ha hecho hasta el momento Una película que solamente por el título, por las cuatro imágenes que pudimos ver y disfrutar en el trailer La verdad es que pintaba muy interesante para mí Quizás me formé un concepto en mi cabeza distinto al que me he encontrado Y eso no ha jugado del todo a su favor Tengo que decir que gracias a nuestra suscriptora, amiga y Patreon, Shirigami Tenemos este DVD ya que ella nos hizo este regalo y por ello hemos podido disfrutar de esta película Disfrutar es un término que quizá queda un poco ambiguo respecto a lo que os vamos a contar La película empieza con los típicos planos de Marian Dora Aquí volvemos a reconocer todas las artimañas y todas las virtudes técnicas y artísticas que tiene este hombre en sus películas Y por las que es admirado, entre ellos la paleta de colores, siempre ese tono un poco cálido Una música y una banda sonora muy cuidada, muy repetitiva y como siempre muy eclesiástica y melodramática Y sobre todo esos planos amplios, esos ángulos muy raros donde nos van a mostrar aquí en esta película Campos, tranquilidad, mundo rural y en definitiva naturaleza en su máximo esplendor y en estado puro Decir que ya hemos visto prácticamente toda la filmografía de Marian Dora Incluso tenéis una entrevista con él en el canal Y esta película es la más parecida a Melancholy Rangel De hecho cuando vimos el trailer creo que ya la catalogamos y la definimos antes de verla Como la Melancholy Rangel 2 Que ya sabéis que Melancholy Rangel para nosotros y para muchos es la película más perturbada que existe Habrá películas que tengan escenas más fuertes, escenas más tal Pero Melancholy Rangel es un cómputo de escenas, de historias, de una narración contada como si fuera un cuento Con mucha filosofía detrás que es muy difícil comprender pero es muy fácil shockear Y como dice Síncope con Plaga de la Humanidad no va a ser diferente Es una película en la que nos encontramos solo a tres personajes Tres personajes en el campo que nos contarán una historia Pero que habrá que sacar la interpretación vosotros mismos mientras la estáis viendo Ya que es muy difícil, muy muy difícil poder seguir las narraciones que Dora hace en sus películas En concreto en Plaga de la Humanidad tendremos básicamente unas 10 o 15 frases Unas frases que sí que se comprenden pero que tampoco aportan mucho contexto a la historia Ni tampoco perfila demasiado a los personajes Para mi gusto todo se queda de una forma tan superficial tratada Que se me hace difícil de comprender, de reflexionar, incluso de asimilar Precisamente por esa característica de estar mostrado de una forma bastante simplista Esto no es una crítica tal cual ni un defecto Esto es algo que me ha chocado bastante ya que tengo en mente que María Andorra es una persona un poquito más compleja Y mucho más profunda en las historias que nos quiere contar Aquí como su propio nombre indica la película se centrará en lo que somos la humanidad Para el resto del mundo, para la naturaleza prácticamente una plaga que destruye todo a su paso Un concepto que no es nuevo, que es bastante básico, fácil de entender Y de ahí un poco la crítica que he querido desarrollar antes Y para ello nos presentará sus tres personajes Conoceremos a Frax, que será este señor que parece el líder de ese grupo Un hombre, el cual veremos que siempre está alegre Un hombre sonriente, un hombre que es el único que tiene diálogos en esta película Y que básicamente irá amedrentando o hablando a los otros dos Que serán básicamente como sus marionetas No conocemos en ningún momento la relación que tienen ellos tres Pero sí que conocemos bastante bien la personalidad que tienen ellos tres Este Frax puede ser un poco como, aparte del líder, puede ser un poco el intelectual Sí El personaje que aporta un poquito más de coherencia o de razonamiento, de raciocinio al espectador Y un poco a toda la historia que este trío nos van a contar Y aunque a priori este personaje puede parecer el bueno de la película No os confiéis, porque básicamente lo que va a hacer Es llevar de la mano a los otros dos Y que prácticamente ellos hagan lo que él desea Frax representa la inmoralidad humana Sobre todo, además de todo lo que os ha contado Síncope Conoceremos a Veros, una persona con enanismo Que tiene discapacidad mental Este personaje representará el nihilismo Un personaje que no tiene claro lo que está bien y lo que está mal Porque realmente no existe el bien y el mal La forma de ir descubriendo la naturaleza, tanto humana como la que le rodea Será lo más perturbado que veremos en esta película Siempre alentado por el personaje de Frax Que será el que le irá diciendo Esto no está mal, esto no importa, déjate llevar y descubre Es como que este personaje tiene algún problema de aprendizaje Es como que está descubriendo el mundo Entonces ves en él como una inocencia Pero que no te inspira ternura Sino más bien una inocencia guiada por unos instintos Por una ingenuidad bastante peligrosa Ya que hay alguna escena al principio de la película Donde le suelta un golpe a Marietta Al tercer personaje que nos queda un poquito por hablar Un golpe en el estómago que en principio No se transmite que esté hecho con maldad Pero que aún así sigue siendo un golpe en el estómago Hecho de forma gratuita Por último conoceremos a Marietta precisamente Una mujer que será la pasividad del grupo Ella siempre estará allí Cargando con la cestita Que llevarán como para hacer un picnic Una mujer que ya os digo que en ningún momento se resiste a nada Pero la vemos sufrir constantemente Parece incluso que esté secuestrada por estos dos hombres Pero en ningún momento hace a Mago de escapar Ni en ningún momento parece que esté realmente incómoda En la presencia de ellos Es como que casi siempre este personaje El de Marietta está alejada de ellos dos O como muchos se acerca un poquito a Verus Y creo que con la necesidad O con la curiosidad de ver si puede encontrar en él Un cómplice De ver si puede ofrecerle alguna especie de cariño O de instinto maternal Que haga que Verus aprenda cosas distintas A las que parece que está aprendiendo Una vez conocido a nuestro trío Vayamos un poco a que vamos a ver En plaga contra la humanidad Como os digo la película estará repleta De escenas que sé que a más de uno Os hará girar la cara Ya sea por asco Ya sea por dolor O ya sea por no poder soportarlo Empezando esta película Por una secuencia Que ya os digo que a mi no me ha gustado En absoluto Donde veremos morir a varios insectos Como precisamente estos personajes Están jugando con varios insectos Probando a ver incluso Hasta donde se puede llegar con ellos Esta secuencia la verdad Es que es bastante definitoria ¿no? Porque primero al empezar la película Vemos la naturaleza En su máximo esplendor Como he dicho Para continuación Ya mostrarnos estas manos Que posteriormente sabremos Que son de nuestros personajes Que simplemente están Aplastando insectos O acabando De forma muy sádica Ofreciéndoles unas muertes De tortura prácticamente Animales y anfibios Que simplemente están ahí Viviendo la naturaleza Al final estas dos contrariedades Que nos están mostrando A los inicios de la película No es más que un preludio De lo que nos van a mostrar después A continuación conoceremos mejor a Virus Ese personaje que os hemos dicho Que es el que descubre todo El nihilista Esa parte digamos Que todavía tiene que descubrir Su propia naturaleza Pero que la irá descubriendo De forma sobre todo Muy destructiva Veremos como empieza A sacarse mierda de los dientes Sacarse mocos Sacarse cera Sacarse incluso mierda Del ombligo Para ir probando Y comiendo E ir descubriendo Que es lo que le gusta Y lo que no Tiene que descubrir el mundo Y tiene que descubrir Su personalidad Si es que la tiene Y tiene también que descubrir Que está bien Que está mal Que está bueno Y que está malo No nos vamos a describir Cada escena que sale En esta película Pero ya os digo Que tiene esa firma Mariandora Esa firma Meláncola y Derangel Porque tendremos una secuencia Bastante larga De nuestros dos personajes masculinos Desnudos En un lago Bañándose Y jugueteando Entre ellos Todo esto siempre Con la mirada pasiva De Marietta En la orilla Observándolos Con la mirada pasiva Pero también con un poco De temor Se le siente ingenua Se le siente también Un poquito temerosa Y un poco acobardada Siempre de lado Además Frank le va dando Ciertas enseñanzas También a ella Conforme Verus Se va metiendo con ella Y va intentando De alguna forma Pegarle Menospreciarla O simplemente humillarla De alguna forma Relativamente inocente Frank siempre le dirá A Marietta Que tranquila Que simplemente Le deje hacer Que está descubriendo el mundo Y que en ningún momento Le hará daño Un poquito el paralelismo Del ser humano Curioseando con la naturaleza Que aunque le haga daño Pues digamos que El raciocinio La moral Nos dice Pues que hay que probar Para descubrir Aquí la película Pegará un pequeño Cambio de fotografía Ya que hasta ahora Todo lo que hemos visto Ha sido con un filtro Como de ensueño Amarillo Con una música Muy especial Muy repetitiva Pero que todo el rato Nos emanaba Digamos A tranquilidad A esperanza Aunque lo que estuviéramos viendo Fuera algo perturbado Todo era descubrimiento Aquí la película Pega un cambio Nos pone un filtro Bastante frío Y descubriremos Como Frank y Virus Están pescando peces Bajo el fango Esta escena Con los peces Será bastante cruel Ya que Frank Le está enseñando A Virus Cómo coger esos peces Cómo clavarles un palo Para ensartarlos Para luego poderlos A cocinar Una escena Bastante cruel Bastante larga Y que ya os digo Que a más de unos Va a costar mucho Seguir viendo la película El problema es precisamente eso Que se hace demasiado Larga esta escena Que hay demasiados Primeros planos Para mi gusto Y que aparte de que La escena en sí No se hace dinámica Es bastante desagradable Entonces si la intención Era desagradar al espectador O incomodarlo de alguna forma Desde luego Esta escena Y más todas las anteriores Que ya hemos visto Ya lo consigue Pero si nos adentramos Un poco en el simbolismo De la película Aquí lo que vemos Es que Verus Está aprendiendo también A torturar O a acabar con la vida De los animales En pos de alimentarse De él O de sobrevivir Pero como tampoco Es capaz de hacerlo bien Vemos que lo que está infligiendo Es una tortura Demasiado larga Demasiado sádica En vez de matarlo A la primera Y de un golpe Como le tendría que haber enseñado Frank Para enseñarnos posteriormente Cómo se sientan los tres A comer en una hoguera Tanto esos peces Que han cazado Como otros animales Que habían matado previamente Aquí podemos ver Ese paralelismo Porque aquí la fotografía Vuelve a ser La más tranquila La más cálida Con esa música Y nos están mostrando Simplemente eso De que nosotros Para poder alimentarnos Nos tenemos que torturar A la naturaleza Para ir descubriendo Cómo alimentarnos de ella Podremos ver a Marietta En un segundo plano Escandalizada Mirándoles Y no aceptando Lo que están haciendo Como bien ha dicho Rotten Aquí la película ya cambia Y cobra un halo de turbiedad Que nos lo va recordando Poco a poco En escenas súper repetitivas E interminables De distintos tipos de animales O de especies Que están empalados A lo largo de todo ese campo O de esa naturaleza Que nos irán mostrando Constantemente Animales Que no simplemente Han sido matados Para consumo humano Sino que son animales Que realmente vemos Que han sido torturados Y que han sufrido A partir de aquí Estas escenas irán apareciendo De forma alternativa Constantemente Mientras siguen contándonos La historia Entre nuestros tres representantes De la naturaleza Porque al final Esos son nuestros personajes ¿No? Los diferentes perfiles En general Que podemos encontrar En la naturaleza Y que todos ellos Acaban de una forma u otra Destruyéndose a sí mismos Y a todo lo que les rodea Pero ahora viene lo fuerte Porque después de descubrir Un poco lo que les rodea Nuestro amigo Berus Querrá descubrir a Marietta Querrá descubrir Otro ser como ella Otro ser humano Descubrir un poco la naturaleza Más es su esplendor Bueno Más que descubrir Un ser como él Yo creo que lo que quiere Berus Es descubrir Al otro ser Que es distinto a él Porque no le ve Mira a Marietta De una forma bastante curiosa Como pensando Que no es como él Y tampoco es como Fran Entonces ¿Qué hay debajo de esas ropas? ¿Qué se esconde Detrás de Marietta? Esa es la curiosidad Un poco perversa Que nos ofrece Berus A partir de aquí en la película Voy a hacer un paralelismo Pero que quiero que se entienda La comparación Y es que me ha recordado mucho A esa secuencia De Odisea en el espacio Cuando están los monos Descubriendo un poco Las herramientas Los palos Y van haciendo El descubrimiento Pues llevar esa escena Digamos Al estilo Mariandora Porque nuestro amigo Berus Además de desnudar A esta chica Con ayuda de Frack Que la estará cogiendo De brazos Para que se deje hacer Hasta incluso soltarla Porque ella al final Decide ser más pasiva Y dejarse descubrir Aún así con dolor y gritos Berus empezará a tocarle El cuerpo Hasta llegar A la parte de la vagina Una vez la toque Descubrirá que está húmeda Y empezará a tocarle La vagina Y a utilizar esos fluidos Para tocarse En el pene Descubriendo Que hay algo ahí Que no sabe Que es Pero que le interesa Esta escena Irá encrechendo Hasta el punto De que Berus Pues le meterá Los dedos En la vagina Y al salir Sacará algo de fluido Con sangre Esto le llamará La atención Incluso hasta el punto De meterse en el dedo Por el culo Para comprobar Si es exactamente Lo mismo Que él tiene Todo es como Mucha curiosidad Tiene un punto De perturbado E inocencia Que es muy difícil Poder explicar Aquí con vosotros Sin poder mostraros nada La verdad que es una secuencia Muy ambigua ¿No? Y también es interesante La forma en la que estaba planteada Y sobre todo La forma en la que está llevada A la pantalla ¿No? Esa sensación De aprendizaje constante De deducir Qué significa Cada cosa Que Berus Está descubriendo Hasta el punto Ese que comenta Rotten Que sacará Esos dedos De su propio ano Y verá que el fluido Que ha salido de ahí No es el mismo Incluso se acercará Los dedos A la nariz Los olerá Y parece que lo rechazará No entenderá exactamente Por qué Lo suyo es distinto Así que se planteará Lo obvio Voy a darle la vuelta A Marieta A ver si ella detrás En el agujero Que se supone Que tendrá detrás También saca El mismo fluido Que tengo yo Y precisamente Es lo que hace Justamente esta escena Os ha recordado mucho A algunas de carcinoma Ya sabemos A la liandora Este tipo de efectos Los lleva fantásticos Hasta el punto Que voy a reconocer Yo tuve una arcada En esta escena Me costó verla Me costó verla Porque empezó a darme Mucho asco La forma de salir La mierda del culo Una mierda muy a diarrea Además de la violencia De la propia escena Cuando le meta el dedo En el culo Y salga la mierda Es cuando Virus Se pondrá contento Porque por fin ha visto Algo que tiene en común Con ese ser Que está ahí tumbado Y algo que en su cabeza Pues tiene cierto sentido Y que funciona O que relaciona De alguna manera Algo que me ha parecido curioso Es que yo pensaba Que esta escena Iba a acabar mucho más sexual Y mucho más erótica De lo que a priori Hasta aquí De momento Nos están ofreciendo Pero yo me fijaba un poco En los genitales de Verus A veces de alguna forma Simulaban Que se había excitado No O había algún amago De esas sensaciones Pero la verdad Que de momento Verus está un poquito Alejado De esos instintos Más sexuales Y se centra Un poquito más En los instintos Más primarios Todo esto Siempre ante la atenta Mirada fría Y perversa De Frank Verus decidirá Cagarse encima De Marietta Cagarse en su cara Esputando mierda Con diarrea explosiva Como dice Como dice Sincope Con Frank Animándole Y diciendo A Marietta Que obviamente Debe dejarse Que se está Descubriendo Simplemente En este instante Marietta Si que veremos Como quiere escapar Intentando nadar Por ese lago Intentando arrastrarse Por ese barro Hasta llegar A una especie De troncos Donde no podrá más Y decidirá Descansar Y apoyarse Hasta que nuestro amigo Verus Y Frank Llegarán Para todavía Investigar más Sobre que se puede hacer Con esta naturaleza Pasiva Hemos visto El descubrimiento Ahora tocará La violencia A partir de aquí La violencia Es un poco más Explícita Verus y Marietta Forcejearán Un poco En ese tronco Y Verus Parece que acabará Rompiéndole el brazo O la muñeca Un poco Por casualidad Verus se sorprenderá Ya que eso parece Que le da cierta satisfacción Así que continuará Por esa línea También nos da la sensación De que Verus Está practicando Todo esto Que ya ha practicado Previamente De alguna forma Con los animales Bajo la atenta Mirada de Frank Verus Decidirá empezar A darle patadas En la vagina A nuestra amiga Marietta Hasta que se sorprende Y ve como empieza A sangrar En el agua Todos digo Todas las Las caras de Verus Como Verus Va descubriendo Todo Es fascinante La verdad que eso Está bastante bien Además de lo choqueante Que es la escena Pero ver a Verus Como va descubriendo El dolor El placer La curiosidad De la naturaleza Hasta que punto Puede llegar Sin que la naturaleza Se resista Realmente Es lo que da Un poquito El trasfondo A todas estas escenas Si porque Verus En todas estas escenas Tanto las previas Que hemos relatado Como creo recordar También en esta De vez en cuando Le irá ofreciendo Alguna caricia O algún gesto De aprecio De afecto De cariño Incluso maternal A la que en teoría Fue su amiga Y a la persona No le ha hecho nada Y que incluso Le estaba protegiendo Más De toda esa maldad De la humanidad En el recorrido Y en el viaje Que estaban emprendiendo Juntos A todo esto Tendremos a Frag Todavía dando discursos Y explicando Hablando sobre la moral Dando discursos Meando Se medio empieza A masturbar También en alguna escena De estas del tronco Pero simplemente Frag está ahí mirando Simplemente es el voyer Es el espectador Y es la parte Que representa A ese tipo De la humanidad Por resumir esta escena Y no alargarlo más Nuestro amigo Berus Cogerá un tronco grande Y empezará a darle Golpes en la cara Y en el estómago A nuestra amiga Marieta Para posteriormente Enterrarla Viva en el barro La entierra En cierto modo Yo aquí pensaba Que había acabado Un poco la agonía Para Marieta Pero la verdad es que no Es que sigue siendo Parte de la tortura Y por si no habíamos tenido Suficiente Con esas patadas En los genitales Y esa fractura Prácticamente de pelvis Que ha sido realmente Dolorosa Ahora simplemente Veremos como Marieta Es pisoteada De manos y pies Y hundida en el fango Con toda la humillación Que esto conlleva Ahora si Vámonos a la última escena De la película La más bruta La más bestia La que llegó a ser comparada Como que esta película Era más bestia Que Melancholy De Ranger Una escena Que yo os digo Que todo el que vea esta película No la va a olvidar Jamás Nuestro amigo Fran y Berus Sacarán a Marieta Todavía viva De ese barro Y la apoyarán En un tronco Un tronco Que podremos ver Que está como a 45 grados Un tronco grande Como el que habéis visto aquí dibujado Tumbada boca abajo Esta escena Tengo que decir Que a mi me ha parecido Muy desagradable Muy muy desagradable Y no solo por lo que le hacen a Marieta Sino por la comparación Que nos hará esta escena Al equivalente Con un cerdo De como se le sacan los intestinos Por el ano Y como se les empala Después Pues si a mi también me ha parecido Una escena realmente desagradable Incómoda Y en cierto punto Hasta diría que Innecesaria Me hubiera gustado bastante más Que se hubieran centrado En la tortura a Marieta Que en realidad Es lo que he venido a ver No tanto En alternarme Esa secuencia Con la secuencia Interminable Del empalamiento O el ensartamiento Del cerdito Un cerdito Que lo oíamos gritar Constantemente en la película En vez de oírle gritar A María Cosa que para mi Obviamente ha tenido Un poquito más de sentido Pero si que es verdad Que se hubiese perdido Ese impacto Y ese punto Tan shockeante Que María Andorra Ha conseguido con esta escena Tengo que decir Que durante Prácticamente toda la película Hemos visto Una serie de cochinillos Unos seis cochinillos Empalados Y que como han ido pudriéndose A medida que avanzaba la película Y en esta escena Precisamente lo que veremos Es eso Como van empalando A un cochinillo Como va gritando Y se va cambiando la escena Con Marietta Veremos el culo de Marietta El culo del cerdo Culo de Marietta El culo del cerdo El problema es que La parte del cerdo Es muchísimo más explícita Que lo de Marietta O sea la de Marietta Creo incluso Me atrevería a decir Con todos mis respetos Pero me atrevería a decir Que aquí María Andorra No ha hecho su mejor trabajo No En el sentido de Impactarnos Con la secuencia De Marietta Que podría haber sido Perfectamente Un homenaje Muchísimo más salvaje Muchísimo más actual De la típica escena De holocausto caníbal Y que sin embargo Pues por lo que sea Se queda como un poco a medias Porque lo que más te queda En la memoria Lo que más te impacta Es lo que estás viendo Del cerdito Entiendo la equivalencia Porque al final Toda la película Consiste en eso En ofrecernos un paralelismo De como la humanidad Destruimos la naturaleza Acabamos con los animales A nuestro paso Sin ningún fundamento Con total tipo de Arbitrariedad Al azar Con mayor o menor Razonamiento A la hora de infligir violencia Y al final Esto lo están trasladando A los propios humanos Como que Los propios humanos Somos tal plaga Para la propia humanidad Que entre nosotros mismos Nos hacemos lo mismo Por acabar de explicaros Esta escena Además de todo Lo interesante Que os ha contado Síncope Que es básicamente Lo que explica Esta escena Veremos como Mientras la están palando Saca el palo Para poder sacar Los intestinos Por el ano Y así dejar Hueco vacío Para poder Ensartarla del todo Y sacarle el palo Por la boca Como digo Todo esto mezclado Entre Marieta y el cerdo La verdad La verdad que todo esto Tiene bastante sentido Anatómico Y en ese sentido Tengo que darle un plus A María Andora No es tan fácil Sí, joder Está muy bien hecho Empalar un animal O empalar un cuerpo humano Por supuesto No puedes hacerlo Ahí a la primera Como si no conllevara Ningún tipo de esfuerzo Y a tu paso Obviamente vas destruyendo Tejidos, órganos Vísceras Y obviamente Van saliendo por el único Agujero que hay presente Todo el manejo De las vísceras La suciedad La podredumbre Los fluidos Todo ese tema María Andora Lo lleva a el punto Más sublime Y más exquisito Como nos tiene acostumbrado En el resto de sus películas Contra eso No tengo nada que decir Y ningún defecto que poner Una vez acaben con Marieta Y muera Por fin Esta vez Sí Decidirán que ese tronco Se vaya por el lago Y nuestros dos protagonistas Separarse Parece que Berus No quiere separarse de Frank Pero Frank le grita Y le dice Que se vaya Que le deje Que sean cada uno Ya por su camino Habéis visto el gesto Que he hecho Conforme estaba contando Roten y esa escena Medio sonreído He sacado una media sonrisa Porque me estoy acordando De Berus Marchándose Siguiendo las órdenes De su líder De Frank De su inspirador Y al mismo tiempo Intentando seguir su naturaleza ¿No? Volver a seguirle Porque ¿A dónde va a ir el solo? ¿Dónde va? ¿Cómo va a sobrevivir Sin la ayuda de Frank? Y me sabe mal Que después de haber visto De todo lo que es capaz Berus Él solo Sin que nadie le diga Ni le mande Lo que tiene que hacer Me siga inspirando Cierta ternura No porque haya una parte de mí Que piense que Berus Sea bueno Sino más bien Todo lo contrario Sino que hay una parte de mí Que me da la sensación Que tengo que justificar Esas actuaciones De Berus Simplemente por el hecho De que él no tiene Un juicio moral Y que no sabe Que lo que está haciendo Está mal ¿Se supone que tengo que creerme eso? ¿O realmente Berus Está siendo consciente De que todo lo que hace Está dañando A seres como él? Me niego a pensar Que Berus No se da cuenta de nada Pero aún así Hay un instinto primario En mí Que me hace sacar Una leve sonrisa Al recordar Esta escena del final Decir que Berus parece que nunca acabe Tiene como tres amagos De acabarse Y no se acaba Porque ya sabéis Que la película Dura 76 minutos Es bastante más corta Que Melancholy de Angel Pero le ocurre Más o menos lo mismo Esos momentos en que Parece que la música Se acaba Y un plano A negro Pum Y vuelve la pantalla Para mostrarnos Algo más Durante los créditos Esto si que es gracioso Durante los créditos Donde van saliendo Quien ha interpretado Cada personaje Podremos ver como Nuestro amigo Berus Que por cierto Es Jonathan María Von Gross Se pone a cagar En pantalla Un mierdón Bien gordo Bien duro Ahí para que lo veamos A cagarse Un pedazo ñordo Encima de la naturaleza Una vez más Pues algo Creo que totalmente Simbólico Ya que esta película Básicamente Está cargada De simbolismos Más allá Que centrarse un poco En desarrollar a los personajes O desarrollar de una forma Más compleja La historia Marietta es nuestra amiga Marietta Fiori Y Frages Jorg Winsnauski Siento que no puedo Pronunciar bien el nombre Y esto ha sido Melancholy Del Angel 2 O Plaga Contra la Humanidad ¿Cuál te ha parecido Más fuerte de las dos? Porque creo que Ese es uno de los debates Más candentes que hay Y bueno Nosotros en concreto Lo que más nos había llegado Es que esta era Bastante peor O más impactante Que Melancholy A ver Esta tiene escenas Muy impactantes Pero todo ciño De María Andorra Los tiene Nosotros que hemos visto Prácticamente Toda la filmografía De este señor Yo me quedo con Melancholy Del Angel En cuanto a fuerte Ni de lejos Le llega a Melancholy Del Angel En la secuencia Y la forma de explicar La historia Como la cuenta allí Claro Yo creo que también Estoy de acuerdo Porque al final Melancholy Del Angel Es muchísimo más larga Tiene muchísimas más secuencias Muchísimo más Del mismo estilo Que por ejemplo Los 10 minutos últimos De esta película Que creo que es lo más fuerte No quiero decir Que el resto nos va a impactar Porque ya vienes Impactándote poco a poco Durante toda la película Y esos 10 minutos ya Te destruyen por completo Pero Melancholy Del Angel Tuve la sensación De que eso era De una forma más constante O que ocurría De una forma Más frecuente A lo que si he llegado A la conclusión Es que veo Dos tipos de cine Totalmente distintos En María Andorra Cumpliendo las mismas características Obviamente Pero distintos entre sí El cine y las películas Un poco más Románticas Perversas Pero desde un punto de vista Mucho más romántico Como Carcinoma Caníbal Y luego El María Andorra Un poco más perverso El más cañero El que realmente Te quiere desagradar Y es el que vemos En Melancholy Del Angel Que vemos en la película Lasca del Barco Y por supuesto Que encontramos En Plaga de la Humanidad Creo que me gusta más El tipo de cine Romántico Y perverso De María Andorra Que este Pero aún así A la gente que os guste María Andorra Y que sigáis a este director Esta es una de sus imprescindibles Yo voy a decir una cosa Yo respeto muchísimo A María Andorra Lo sabéis de sobra Pero esta película Le voy a poner un 2,5 Le voy a poner muy baja No tengo un 3 Si me apuráis Porque me gusta la historia Que te quiero contar Como la humanidad Y todo Pero me Y esto es absolutamente Subjetivo mío Y personal Me Que me quiera impactar Tanto con tanta muerte De animales Con tanta muerte De insectos Con tanta muerte De la naturaleza Que no son humanos A mi no me conquista No me Me hace perder el hilo De lo que me quiere contar Que lo entiendo Que forme parte De la historia Pero a mi me saca Me saca muchísimo De esto Si me vas a hacer La representación De la naturaleza Y de la humanidad En sus 3 formas La moral El ninismo Y la pasividad Pues hazlo Pero aprovecha Esas circunstancias Que tienes Ese paisaje Esos personajes Y no tanto El paralelismo Con algo más Realista Que es lo que a mi me hace Que rechace La película El rechazo por eso Pero de verdad Que entiendo Y valoro El trabajo que hay detrás Totalmente No podría estar más de acuerdo contigo Yo también me voy a quedar Con un 3 Lo siento también Pero no voy a probar Esta película Porque más que incomodidad O más que haberme quedado perturbada Lo que me ha provocado Es cierto rechazo Por la abundancia De escenas De violencia animal Tan realistas Que es que no quiero ni entrar En el En el A pensar Cuáles son reales Cuáles no En ese sentido Prefiero ser Marieta Y prefiero quedarme En la ignorancia Pero una vez más Como he dicho al principio Creo que esta película Hubiese tenido un poquito más De sustancia Para mí A nivel subjetivo Si hubiesen centrado más En desarrollarme un poco Esos personajes O realmente ha sido secuestrada Como es un poco Lo que sospechamos nosotros Me hubiese gustado Un poco más eso Acompañado quizás De algunas escenas De animales Que entiendo que simbólicamente Pues pueden representar algo Y tienen algo que contar En la película Pero sobre todo Que se hubiesen centrado más En lo que hemos venido a ver La plaga de la humanidad Y antes de acabar Recordaros No sé por qué María Andorra Tiene una obsesión Con estas muñecas Los que habéis visto Sus películas Y el caracol El caracol obseso De síncope En caníbal Pues también surge Aquí otra vez Os dejaré en pantalla La página web Donde podéis comprar Todas las películas De María Andorra Que sabéis que se la pongo En la descripción Youtube me puede poner Un baneo Porque considera Que son páginas Porno Dicho esto No sé si quieres añadir Algo más Nada más roten Muchas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí Muchas gracias A todos los que Respetáis este tipo Nos gusta verlo Pero sí Escucharnos a nosotros Hablar de él Muchas gracias A los miembros A los patreons A los nuevos subs A los de siempre A Ticíncope A María Andorra A René Weisner Y a Shirigami Por regalarnos el DVD Y nos vemos en la siguiente Venga, amor ¡Suscríbete!